Nairo Quintana encontró en el ciclismo su forma de vida y en las montañas su fiel aliado para conseguir sus mejores resultados en competición. Apogadino Iremann o el Condor de los Andes y con unos números que lo colocan como uno de los mejores ciclistas de grandes vueltas de toda la historia. Pero para que todo esto sea posible necesita una bicicleta y aprovechando que se debería estar disputando el Giro d'Italia, vamos a hacer un repaso de las monturas que utilizó el colombiano para coronar los puertos más duros de la Corsa Rosa. Quedaos conmigo, que meto el globo y arrancamos. Nairo en 2012 fichó por el equipo Movistar que por aquellos entonces utilizaban la bicicleta de la marca Pinarello para en 2014 cambiar a Canyon. Desde ese año el Condor de los Andes ha sido fiel a un modelo, el Ultimate CF SLX de Canyon. Este modelo es el ligero y por ende el adecuado para un escalador puro como él. Ese mismo año debutó en el Giro d'Italia y que sería su tercera vuelta grande. En lo que se refiere a vueltas de tres semanas, debutó en la Vuelta a España del 2012 para el año siguiente hacer segundo en el Tour de Francia. Volviendo al 2014, el Giro d'Italia arrancó fuera de las fronteras del país transalpino y lo hizo desde Belfast con una contrahello por equipos. Ahí Nairo utilizó la bicicleta de contrahello de Canyon, la Speedmax CF. Esta era la segunda generación de este tipo de bicicleta creada por Canyon y donde utilizaron un prototipo impreso en 3D para hacer las pruebas en el túnel del viento. Buscaron diseñar una bicicleta que cumpliese todos los estándares de la UCI para la competición. Estaba montada en Campanolo EPS, rueda lenticular trasera y una Bora Ultra de 50 en la rueda delantera. Medidor de potencia Power to Max y Sijin Fisic. Esta bicicleta volvería a ser utilizada en una de las dos contraelojes individuales que los corredores debían completar en ese giro y veremos por qué. Después de la croda inaugural vendrían las etapas en línea y para esto Nairo se decantó por la Ultimate CF SLX. La talla del cuadro elegida fue una XS montada con una potencia de 110mm y menos 17º con un manillar de 420mm de ancho también de la marca Canyon. El montaje completo con componentes Campanolo, sponsor del equipo Movistar. Grupo Super Récord EPS, es decir el electrónico y suponemos que los desarrollos los iría elegiendo según la etapa a disputar. Las ruedas Las Bora Ultra 35 con el tradicional radiado de la rueda trasera, Sijin Fisic Medidor de potencia Power to Max, Pedales Luqueo y los tubulares Continental Pro LTD. Llegada la decimosexta etapa llegó el ataque del cóndor de los Andes al liderato. Esta unidad pontidileño va al martelo 139 km con pasos por el Gavia y el Stelvio siendo la etapa reina y una etapa que seguro no olvidará ni él ni la mayoría de corredores que la disputaron donde el Frio fue protagonista y donde no estuvo libre de polémica. Sea como fuese Nairo poseía el rosa y no tardaría en llegar su segunda victoria en la decimonovena etapa de este giro en la crono escalada a la cima Grappa. Esta era la razón por que hiciese dos cronos de tres con la bicicleta de contralog y una con la bicicleta normal. Con el privilegio de tener todas las referencias sobre sus rivales por salir el último y en una etapa tan especial para los escaladores podríamos suponer que Nairo le hizo algún cambio a su Ultimate CF SLX pero no, suponemos que ya estaría tan tan al límite de peso estipulado por la UCI que no le pudieron quitar ni el segundo portabidón. Mantuvieron las ruedas Bora Ultra 35 de poco más de un kilo y el único cambio a su bicicleta fue estético. Le personalizaron la cinta de manillar y las gomas de las manetas en rosa para que el cóndor volara hacia la victoria y dando un buen mordisco en tiempo a sus rivales de la general. Para el paseo triunfal la marca alemana preparó una bicicleta completamente en rosa y podía leerse Nairo Quintana Maglia Rosa del Giro de Italia 2014 y el Giro 2014 Belfast Trieste 3449,9 km para conmemorar que fue el corredor más rápido en completar dicha cifra. Además de cinta de manillar, fundas de las manetas, sillinca, camonillas de las ruedas e incluso los flancos de los tubulares Continental Pro LTD super exclusivos y reservados solo para los pros. Todo en rosa inmaculado para celebrar la primera vuelta grande de Nairo Quintana. Damos un salto y nos trasladamos al 2017. De nuevo Quintana aterriza en la salida del Giro de Italia y a sus espaldas había completado nueve vueltas grandes y terminado seis en el pódium. Y añadiendo a la General del Giro de 2014 la General de la Vuelta a España del 2016. Palabras mayores para este vueltómano. Esta edición dio comienzo en Aljero, una ciudad costera de la isla de la Cerdeña con una etapa en línea de 203 km para ir abriendo boca. Nairo se subió de nuevo a su Ultimate CF SLX pero con algunos cambios sobre su modelo que utilizó en el Giro 2014 como por ejemplo la pintura pasando a ser brillo para facilitar su limpieza. Y llegada a la novena etapa que unía a Montenegro de Visacha Blowhouse de 152 km, de nuevo el cóndor de los Andes se lanzó en vuelo picado a por la etapa en este famoso puerto de poco más de 13 km siendo los últimos 10 a una media del 9,4% con rampas máximas del 14% y consiguiendo ponerse de líder de nuevo de la Corsa Rosa. Poco le duró la alegría a Nairo ya que al día siguiente se enfrentaba a una crono de 40 km donde un soberbio Tom Dumoulin pasaría a ser primero y el corredor colombiano segundo sobre su Speedmax CF SLX. En la decimonovena etapa volvió a haber cambio de líder volviendo el rosa a las espaldas de Nairo y el único cambio que sufría su bicicleta fueron algunos toques en color de rosa en la cinta al manillar a juego con el maillot de líder. El final del culote, los guantes y los bidones élite personalizados también en rosa. Y de rosa y sobre la Canyon Speedmax CF SLX, la evolución previa de la CF y siendo la tercera generación de este tipo de bicicleta desarrollada por la marca alemana para afrontar la última Contra Elog del Giro 2017 en Milán y donde se jugaba el todo por el todo, montada con una rueda Bora T-T lentibular trasera y delantera de tres palos más aerodinámica que las normales de radios y sin ninguna marca. Campanolo no dispone en su catálogo y nos atreveríamos a decir que es de la marca G. Los tubulares Continental Podium TT, las siglas de Tantrial o Contrarreloj. Portabidón y bidón élite aero con los típicos hoyos de las bolas de golf y con forma más alargada en vez de la cilíndrica. Freno de pinza muy integrado en el cuadro y ocultos a la vista y al viento buscando el mayor beneficio aerodinámico. SIGGIN PHYSIC personalizada en azul oscuro con las letras de Canyon en blanco y la línea verde del mismo verde que la M del logo de Movistar que conjuntan con el Bora de la lenticular. Montada en Campanolo EPS versión TT con cambios en las manetas de freno o al final de los acoples, medidor de potencia Power to Max y pedales Look. Nairo en la lucha individual contra el crono y por mantener el líder fue batido por todo de un especialista Tom Dumoulin y nuestro Nairo cedió la maglia rosa el último día y cayendo al segundo lugar de la general por delante de Vincenzo Nibali y sumando otro gran resultado en una vuelta de tres semanas. Aunque haya cambiado de colores Nairo Man en el Arkea sigue rodando sobre una bicicleta de la marca Canyon y sobre su modelo Ultimate CF SLX donde el mayor cambio ha sido el grupo de Campanolo a Shimano y el paso al freno de disco. Y respecto a las bicis que hemos visto en este vídeo, el manillar con potencia integrada de carbono. Habiendo tomado la salida en 14 grandes vueltas Nairo solo ha quedado fuera del top 10 en 4 ocasiones y ha conseguido 10 victorias de etapa. En este 2020 y ya con los colores del Arkea empezó la temporada en una forma espectacular cortada por el parón del coronavirus. El colombiano subastó su mayor rosa del Giro 2014 que aquí os hemos mostrado y consiguiendo recaudar más de 87 millones de pesos colombianos destinados a la lucha contra el COVID. ¿Cuál es vuestro mejor recuerdo que tenéis de Nairo Quintana? Bueno, un placer, espero que os haya gustado este vídeo y nos lo podéis hacer saber en los comentarios y con el pulgar hacia arriba. Nos vemos, un abrazo.